Bueno, primero que nada agradecer a todos los que están aquí siguiendo esta rueda de prensa, a mis compañeros de otros estados de la república y a nuestro coordinador por su respaldo. Desde aquí le queremos decir al presidente de la república, deje de actuar con ocurrencias, deje de ser indolente, el agua es vida y nosotros por eso decimos que esta es una situación de vida o de muerte. Sin agua no hay vida, señor presidente. Yo le digo aquí, hay que dejar de ser sordo, mudo y ciego para atender las problemáticas que existen en México. El problema del agua en Chihuahua no lo generaron los chihuahuenses, lo generó el gobierno que usted encabeza y sus funcionarios por no atender las situaciones en su momento y en la forma correcta. Nadie del gobierno federal ha dado la cara, por eso el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, lo dijo. Ese número de elementos de la Guardia Nacional, envíelos a Juárez, allá es donde se necesita. No hay en esa zona donde los seres humanos que están ahí luchando por esta problemática, defendiendo el derecho a tener agua, es gente honorable, es gente trabajadora y sobre todo están empeñados en subsistir en su trabajo que nos da de comer a los chihuahuenses y a los mexicanos. Señor presidente, usted tiene la palabra, los estaremos esperando en Chihuahua.